La revista de la noche presenta 3 noticias en el 3 Las fuerzas de seguridad detuvieron a una mujer por matar de una apuñalada a su compañero sentimental en Villamella, Santo Domingo Norte, después de que ella reconociera que la madrugada anterior, este, se había ido a la playa con otra joven. La detenida fue identificada como Charina Almonte, de 23 años, y su víctima, Ciso Arias Martínez, también de la misma edad. Al descubrirle, Charina tomó un cuchillo y le incidió una estocada a su compañero sentimental, ocasionándole la muerte. En el lugar del hecho fue encontrado un cuchillo de unas 5 pulgadas, el cual se encuentra en poder del personal de la Dirección Central de Investigaciones Criminales. 3 noticias en el 3 La Policía Nacional anunció el arresto del supuesto asesino de Elena Muñoz, la antigua, de 64 años, madre de Genelio García Antigua, párroco interino en la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Se trata de Félix Alberto García Marte, alias Mayor, de 42 años, quien, según la policía, durante los interrogatorios admitió el crimen debido a que la mujer se oponía a una relación sentimental entre él y su hija, María Cristina García la Antigua. La Policía Nacional explicó en un comunicado que en contra de García Marte existía una orden de arresto por ser el principal sospechoso de la muerte de la mujer. Los organizadores de la jornada Un Día Sin Pan cifraron en un 80% el seguimiento a la movilización convocada hoy en rechazo a la intención de los empresarios de la harina de subir de 5 a 7 pesos el pan de agua. La presidenta de la Asociación de Amas de Casas, Ana Bertilia Cabrera, dijo en declaraciones que, según los sondeos realizados a nivel nacional, el respaldo ha sido de un 80%. Asimismo, dijo que aunque la movilización no ha logrado el apoyo del 100% de los dominicanos, han empezado a crear conciencia entre la población, que es lo más importante. Asociación de Amas de Casas